bueno chicos como están yo soy gt10 y el día de hoy vuelvo con un nuevo vídeo para el canal sobre mods para minecraft después de mucho tiempo estoy volviendo a grabar vídeos para el canal en esta ocasión les traigo el securitycraft para la versión del 1.18.1 hasta la 1.15 si no me equivoco ya en esta ocasión este mod nos va a ofrecer lo que es lo que seguro es ofrecer cámaras también cofres seguros hornos y puertas que podemos abrir con la mirada bueno en fin para comenzar con este mod primero vamos a ver esto el reforzador de bloques el cual nos permite reforzar bloques como su propio nombre lo dice obviamente en survival le damos un clic al bloque y se va a reforzar en esta ocasión como estoy en creativo no se puede pero si funciona el crafteo es el siguiente como pueden observar esto es como una mesa de crafteo donde aquí tenemos un bloque de cristal normal dos lingotes de diamante dos menos de restos y un palito y al centro y al centro aquí va el bloque láser ese bloque láser lo vamos a craftear lo vamos a ver después esta parte ya y de esa manera lo vamos a hacer lo vamos a craftear esto el reforzador el reforzador de bloques como ya les dije lo que hace es reforzar bloques y aunque tú piques con picos de diamante o o de otro tipo no va a ser difícil romperlo no se va a poder pero para que tú puedas romperlo vas a tener que craftear esto que es el eliminador de bloques entonces este eliminador de bloques lo que hace es bienes le das anticlic al bloque que hayas reforzado y se va a quitar fácilmente no haber necesidad de picar el crafteo es el siguiente ahí ustedes ya están observando es unas tijeras y dos lingotes de de hierro bueno esos crafteos son fáciles ahora para continuar aquí vamos a ver el panel numérico ese panel numérico lo podemos colocar en las puertas lo podemos colocar en los cofres en los hornos lo que hace es poder que nosotros podamos colocar una contraseña ya el crafteo es el siguiente alrededor con botones estos botones no sé si se logra ver con esos botones alrededor y en medio una placa de presión esas placas de hierro también ya lo que vamos a hacer con este panel numérico lo vamos a ver aquí aquí tenemos lo que es el cofre con contraseña aquí voy a sacar un cofre vamos a tener un cofre normal y al cofre normal lo vamos a dar con el panel numérico y se va a convertir en un cofre de esto seguro ya de esa manera vamos a conseguir esto ahora aquí en esta parte tenemos horno con contraseña de la misma manera que el cofre vamos a tener un horno ya vamos a tener un horno simple un horno normal vamos a venir con el panel numérico y vamos a dar para convertirlo esto lo que nos va a beneficiar es este le damos ante clic y vamos a poner una contraseña y para poder ingresar nosotros tenemos que ingresar la contraseña lo mismo pasa en los cofres no podemos abrirlo vamos a poner la contraseña y cuando quiero abrir ahora si coloco otra contraseña y tengo que ingresar con la contraseña y de esa manera se fabrica esto ahora por esta parte tenemos el marco este marco nos va a servir para poder crear distintos bloques que tenemos de este mod ahora este marco se hace de la siguiente manera no sirve para nada más puede ser para la construcción también pero se cree que es así lingotes de hierro y un reto listo ya eso es lo que podemos hacer con este con el panel numérico ahora en esta parte tenemos lo que ya vimos hace un momento el bloque láser su crafteo es el siguiente con piedra normal resto un bloque de resto normal y un panel de cristal normal les digo normal porque después vamos a ver distintos materiales lo que nos permite este láser es si nosotros lo colocamos a una distancia de 5 1,2,3,4,5 se crea un láser si lo colocamos más de 5 no se va a crear el láser podemos colocar a 4, a 3, a 2 y lo que va a hacer es que al momento de que una persona pase va a generar una señal de resto a su alrededor y por ejemplo ahí tenemos esto, voy a sacar resto aquí tenemos un resto y voy a sacar una alarma por ejemplo una ya voy a colocar una señal de resto y esto y ya vamos a colocar una señal de resto y una alarma también nos trae el moto ahí pueden ver ustedes como se hace la alarma con cristal reforzado un bloque musical y un polvo de resto ya como les digo si pasa una persona genera una señal de resto y hace que se active el alarma o una puerta puede ser distintas cosas eso es lo que hace el bloque del láser ya a ver vamos a adoptar todo esto ya ahora para continuar tenemos lo más bonito lo importante de este de este mod que es la cámara la cámara de seguridad la cámara de seguridad su crafteo ahí ustedes lo pueden ver se hace con un cristal reforzado un bloque de resto reforzado lingotes de hierro y un palo es su crafteo lo reforzado ya saben ustedes como se hace se hace con esto ya ya las cámaras en si se colocan en puntos distintos donde ustedes quieren observar ya y no va a funcionar si es que no tenemos un monitor de cámara que es crafteo es el siguiente lingotes de hierro y un panel de cristal reforzado ya ahora ya teniendo la cámara de monitor nosotros venimos le damos clic derecho a las cámaras que queremos vincular ya aquí tengo tres cámaras que ya puse hace unas horas o tres ya una vez vinculados nosotros le damos clic derecho y podemos ver con la cámara y en la parte derecha pueden ver lo que podemos hacer con la cámara para salir es shift y de igual manera con todas las cámaras esta es la cámara que esta en la parte derecha ya así funciona la cámara con su pantalla ahora lo otro curioso de este mod es este maletín este maletín nosotros le podemos poner una contraseña también en cuatro dígitos y colocarla para poder abrir y se abre el maletín ahí podemos llevar nuestras cosas el maletín no obviamente podemos llevar nuestras cosas y si lo perdemos si alguien se quiere robar tiene que tener la contraseña su crafteo es el siguiente aquí vamos a poner un cofre con contraseña lingotes de hierro y palos nada más ese es el crafteo interesante el siguiente es una torreta esta torreta lo que nos permite es este brindarnos seguridad no se puede romper a menos que se haga el suelo y su crafteo es el siguiente dos de redstone en medio lleva un dispensador dos ligotes de hierro y en la parte de base es bloque de hierro reforzado y en medio va a radar portátil este esta torreta lo podemos configurar de esta manera puede estar oculto y atacar y a ustedes ahí lo van viendo siempre agresivo apagado hostil bueno en fin ahora para nosotros poder controlar esto podemos hacerlo manual directamente o si no ya dejan un momento que guarda todas estas cosas tenemos aquí el control remoto de torretas este control remoto lo que nos va a permitir es este controlar las torretas a distancia se crafteo es esto es lingotes de hierro una redstone diamante y un palito para que funcione esto le damos clic derecho vale y podemos observar ahí ya ahí clic derecho y podemos observar ya está vinculado ya ya ve y aquí tenemos está ahorita apagado y yo lo puedo encender pero en modo camuflaje ya está escondido y cuando aparece un un mob lo va a disparar o podemos ponerle agresivo y se supone que ya se salió ve ahí está ahora si yo lo desvinculo desvinculo no claro se va a desvincular aquí podemos cambiar si quiero que ataque jugador nada más o que los hostiles también y aquí lo podemos apagar y encender y tenemos aquí espacio para más torretas bien hasta ahí con el control después de esto ya tenemos para nuestra casa para que esté seguro aquí tenemos la puerta reforzada ya es una puerta de hierro normal pero está reforzada su crafteo es una puerta de hierro y alrededor lingotes de hierro es una puerta reforzada no es normal después de esto con la puerta reforzada podemos crear una puerta con escáner si no la miramos se va a abrir y si la volvemos a mirar se va a cerrar ve a ver si la miro se abre ya esta puerta se caracteriza con la puerta reforzada más un escáner de retina ya y el escáner de retina se caracteriza así en medio un ojo de ender y alrededor piedra reforzada o puede ser este diorita reforzada o cualquier material reforzada ya ese es el carteo de esto del escáner de retina también tenemos con la puerta reforzada se puede hacer esto que es la puerta con contraseña nosotros colocamos una puerta y le podemos poner una contraseña y lo mismo tenemos que abrirlo con una contraseña no se puede de otra manera y para cerrarlo se cierra automáticamente solito bueno después de eso ya si es que no tenemos ninguna de estas y solamente la puerta reforzada lo que podemos ponerle es esto que es un es un lector de tarjetas de acceso nosotros nosotros aquí tenemos tarjetas distintas tarjetas de distintos niveles ya su carteo es con lingotes de hierro si queremos la moradita es con lingotes de morado o con tinte morado si queremos de de acá por ejemplo el de la amarillo son con lingotes de oro aquí es todo con un ladrillo y el ladrillo de nether ya a ver vamos a coger una tarjeta lo que va a hacer es nosotros aquí poder colocar según el nivel de la tarjeta por ejemplo este es un nivel 5 lo colocamos y también le podemos poner una firma un código por ejemplo el 001 o el 11 ¿no? entonces vamos a vincularlo y esta tarjeta como pueden ver esta firmada con el número 11 y es del nivel 5 si esta puerta lo cambiamos al 4 nosotros pasamos la tarjeta no va a reconocer tenemos que volver a ingresar y abrirlo con esa tarjeta y se va a cerrar Listo hasta ahí tendríamos las puertas de seguridad que nos ofrece esto ahora venimos con lo más bonito que son las minas las bombas que podemos poner en podemos colocarlo en puestos ahora vienen las minas que es lo más bonito de este monte que lo podemos colocar en puntos estratégicos vamos a empezar con la claymore la claymore como ya muchos sabrán se coloca y si pasa un mob por esta parte o un enemigo otro jugador se va a explotar ¿no? obviamente ahora el craft es el siguiente aquí con gancho de cuerda con hilo aquí tenemos una mina saltarina la mina saltarina la vamos a ver allá es esa ¿ya? y polvo y resto también tenemos aquí ya también tenemos aquí la que es la mina simplemente una mina que se craftea con lingotes de hierro y una pólvora esta mina como ya sabrán el que pasa por encima explota ¿no? ya aquí viene la mina saltarina esta mina saltarina se craftea con una placa de presión de hierro dos lingotes de hierro y una pólvora esta mina funciona que si un mob pasa por encima esta mina se eleva un poco y explota ahora tenemos la mina o el sistema de munición inteligente este sistema de munición inteligente lo que hace es tiene aquí tres cargas si pasa un mob cerca o un enemigo lo que hace es lanzar una de esas minas y lo persigue o bueno no lo persigue solo que va en su dirección ¿no? ya lo vamos a probar su crafteo es con cuatro minas saltarinas en las esquinas un radar portátil el radar portátil este su crafteo es así un bote de hierro una antorcha de resto y un polvo de resto ese sería su crafteo ahora para nosotros manipular bien todo esto tenemos que tener si o si un control remoto de minas su crafteo es el siguiente palo diamante oro y una antorcha de resto lo que nos va a permitir este control remoto es venir a la munición o a la mina y poder configurarla para jugadores criatura hostil de los jugadores criatura hostil ya ahora aquí para esta mina lo que nos va a permitir es que ya le he vinculado yo a las tres minas a esas tres le he vinculado y aquí como pueden ver están desactivadas con esto les he activado ahora con este botón puedo activar las tres minas y lo puedo volver a desactivar también y o si no si quiero lo puedo detonar pero por el momento no no quiero detonarlo se va a valorar ya lo que vamos a hacer es probar las minas por esta parte vamos a probar primero ahora vamos a sacar aquí uno dos tres y cuatro tenemos minas distintas ya es cuestión de verla nada más por ejemplo esta es la de piedra con la mina normal lo colocamos a una piedra y se hace una piedra una piedra explosiva y así con los demás materiales y ya vamos a poner dificult normal esta normal dificult normal ya esta en normal ahora vamos a sacar un zombie ya ya primero vamos a probar la mina saltarina lo vamos a probar aquí sacamos el zombie a ver como vieron pues no se alcanza a ver vamos a sacar el zombie primero si es que el zombie pasa por encima voy a poner a su alrededor ahí ya se eleva esa mina se eleva ahora vamos a probar con la claymore el zombie lo tenemos que poner en esta parte donde están los dos cruces rojas si lo ponemos aquí no va a no lo va a reconocer ahí lo reconoce y explota voy a mucho fuego ya ahora ah la munición inteligente ya como les dije la munición inteligente la va a seguir ve le sigue hacia donde se va no le visto no tal vez son cuatro municiones sigue disparando estaICK laility habrá reconocido un enemigo tal vez o o me ha reconocido no son cuatro disparos que hacen Y la mina normal ya está bien. Simplemente lo pica y explota. No hay tiempo de reacción. La que más me gusta es la mina inteligente, que la sigue. Y se rompió. Bueno, justo se pone a llover. Ya sobre este mod, eso sería todo. Me ha faltado algunos objetos, pero son relevantes esos objetos. Así es que, si les ha gustado y quieren que traiga más mods, ya saben, suscríbanse, denle me gusta al video y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.